¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, dibújame un cordero. ¿Qué hacía un niño en el desierto sin mencionar la vida en otros planetas? Un asteroide. El asteroide B612. Al principito, le encantaban las puestas de sol. ¿Terminaste tu tarea? No exactamente. Hice un amigo. Si estudias mucho y sigues al pie de la letra el plan, podrás pasar tiempo con tu amigo. En verano. Mira eso. Salieron las estrellas. Redescubre una de las historias más conmovedoras. Oye, juega conmigo. No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. De todos los tiempos. Pero si me ayudas, nos necesitaremos el uno al otro. Para mí, tú serás único en el mundo. Lo esencial es invisible a los ojos. El director de Kung Fu Panda, Mark Osborne. Cuando llegue el momento de irme, tendré que hacerlo solo. ¿Sabes cuál? ¿Un avión? Abréchate el cinturón. Ya no estoy tan segura de querer crecer. Crecer no es el problema. Es olvidar. El principito. Cuando crezcas, serás una estupenda persona. Próximamente. Próximamente.